Corea del Norte se comprometió a deshabilitar de manera permanente un sitio de pruebas de motores de misiles, una plataforma de lanzamiento y una instalación nuclear, en la primera vez que discute el tema nuclear con Corea del Sur. Ambos países en la cumbre que sostienen sus líderes acordaron varias medidas en otros campos, como el deportivo, donde pactaron seguir con el envío de delegaciones deportivas conjuntas y presentar su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de verano en 2032. Estos acuerdos surgen de la primera vez que Corea del Norte y del Sur discuten el tema nuclear en una cumbre de sus líderes políticos. La negociación tuvo lugar en el segundo día de la tercera cumbre este año entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Pyongyang. La deshabilitación del sitio de pruebas de misiles había sido anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump tras su reunión con Kim el pasado junio, aunque sin precisar de cuál se trataba. Ambos líderes políticos también acordaron la reconexión de sus líneas férreas y carreteras a través de la frontera común antes de que termine este año. Reabrirán el Parque Industrial de Keasong, localizado en la parte norte de la frontera común, en la que empresas surcoreanas emplean mano de obra norcoreana. También pactaron edificar una instalación para reuniones de familias coreanas divididas por la guerra entre ambos países que data de mediados del siglo pasado. La cumbre concluirá este jueves 20 luego de la visita que Moon haga al monte Paokyu en la frontera con China y el más alto de la península coreana, con sus 2.744 metros acompañado de su anfitrión Kim, Notimex.